General de PowerPoint, cuando abrimos PowerPoint, abrimos diapositivas, PowerPoint es para hacer presentaciones, entonces lo que hemos estado viendo es cómo hacer una presentación, cuando hacemos presentación puede ser cualquier tema, no sea, no tiene que ser algo que tenga que, algo que yo enseñar, como una clase, puede ser fotografías, puede ser una receta de cocina, puede ser una explicación de cómo hacer algo, puede ser un producto que estoy vendiendo, entonces PowerPoint me permite hacer una presentación del tema que quiero hablar por medio de diapositivas, cuando yo abro PowerPoint aparece una diapositiva y estos cuadros que tienen aquí es donde yo puedo escribir, se llama Placeholders, lo único que tengo que hacer es presionar el botón del lado izquierdo y empezar a escribir abajo dice clic para agregar el subtítulo, puedo poner mi nombre quiero hacer otra diapositiva desde el menú de home, aquí donde dice new slide, presiono el botón del lado izquierdo y ya tengo una nueva diapositiva diapositiva, queremos verlo como si fuera una hoja en blanco donde puedo escribir, agregar imágenes y texto, aquí tengo que presionar el botón del lado izquierdo, ver mi conversor, clase de computación, aquí abajo presiono el botón del lado izquierdo y ya le pongo de qué tema voy a hablar, le pongo de qué tema voy a hablar, presiono la tecla enter para moverme hacia abajo y presiono enter hacer otra diapositiva simplemente en el menú home, que es el menú de inicio, abajo dice new slide, nueva diapositiva Si presiono la flecha que apunta hacia abajo, yo puedo escoger en qué forma están destruidos los placeholders. Los placeholders son los cuadros donde yo puedo escribir. Si no quiero escogerlo, simplemente le doy clic en el ícono que está arriba donde dice New Slide, Nueva Diapositiva. Y me pone. Entonces aquí sigo escribiendo el título. Abajo, presiono el botón del lado izquierdo. Voy al siguiente, hacer una nueva diapositiva. Microsoft Excel. Presiono el botón del lado izquierdo. Escribo de que voy a hablar de Microsoft Excel. Y nueva diapositiva. La última. Microsoft PowerPoint. Y ya termine. Esta es mi presentación con cinco diapositivas. Lo primero que tengo que hacer, como en todos los programas, como Microsoft Word, Excel, PowerPoint, es poner la información. Ya cuando pongo yo la información, ya puedo darle presentación. Ya le puedo dar forma. Ya puedo hacer que se vea bien. Pero primero, mi estilo es primero poner la información. ¿Qué es lo más importante? Ya cuando terminé, yo puedo ver de la izquierda que tengo cinco slides, cinco diapositivas. Y abajo me dice una de cinco. Si tuviera seis, siete, ocho, habría una barra de movimiento. Y aquí diría una de ocho, una de diez, dependiendo del total de diapositivas. Después me puedo venir al menú que dice Design, que es el menú de diseño. Donde pueden conseguir encontrar o seleccionar un Teams. Teams quiere decir un diseño. Fíjense que cuando muevo el mouse, ¿cómo cambia esta vista? El Teams o el tema, quiere decir que me va a cambiar el fondo de color. Me va a cambiar el tipo de letra. El color de la letra. Me va a agregar un gráfico. Un diseño. Si quiero ver más temas. Aquí está la lista. Solamente estoy moviendo el botón del lado izquierdo. Aquí hay una barra de desplazamiento. Me puede ir hacia abajo. O me puede ir hacia arriba. Si me gusta una, simplemente muevo el mouse. Y presiono el botón del lado izquierdo. Y ya todas mis diapositivas tienen un tema, un Team especial. Se dan cuenta que en este caso, el tema que escogí. La primera se ve muy diferente a las demás. A la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. En algunos de los temas, a veces todas se ven iguales. O siempre le da preferencia a la primera. Porque es la de introducción. Entonces, ya se ve un poco mejor mi presentación. Si yo quiero mostrar la presentación. Porque ahorita estoy utilizando el programa de PowerPoint. Pero el momento en que la muestro al público, a mis amigos, a mis familiares, a la audiencia que yo quiera. Tengo que presentarla. Ellos no necesitan ver este menú. Simplemente me tengo que venir al menú que dice Slide Show. Y seleccionar esta From Beginning. Y lo que va a pasar es que me va a mostrar en la pantalla cómo se vería. Este es el producto final. No se ve ningún menú de PowerPoint. Solamente se ve el contenido de las diapositivas. Si me quiero mover a la siguiente diapositiva. Lo único que tengo que hacer es o presionar el botón del lado izquierdo del mouse. O las flechas de direcciones. Las flechas de direcciones son las que apunta para arriba, abajo, izquierda y derecha. Me muevo con las flechas a la derecha. Para avanzar a la segunda diapositiva. Si me quiero regresar, por si alguien me dice, discúlpame, te puedo regresar porque no vi bien. Tengo una pregunta. Con la flecha que apunté a la izquierda, me puedo regresar. Flecha a la derecha. Hacia adelante. Continúo. Flecha a la izquierda. Me regreso. Cuando yo llego a la última diapositiva, mi pantalla se va a poner negra. Eso indica que yo ya terminé. Yo ya no necesito mostrar más cosas a mi audiencia. Si presiono otra tecla, ya me regreso al menú de PowerPoint. O al programa de PowerPoint. Entonces, para mostrar mi presentación, tengo que venirme aquí donde dice Slideshow. Le puedo decir From Beginning, desde el inicio. O le puedo decir por una diapositiva específica. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo se ve de la 13 en adelante. Nomás digo From Current Slide. Desde la diapositiva donde estás. También una forma de presentar mi presentación es presionando la tecla de función F5 en mi teclado. También en el programa de PowerPoint, aquí arriba, si ven este ícono. Este, si dan cuenta, dice Start From Beginning, entre paréntesis, F5. Me está diciendo que el acceso rápido es presionando mi teclado F5. O puedo presionar aquí y voy a ver mi presentación otra vez. Si yo tengo una presentación con varias diapositivas y noto un error. Digamos ahorita en la diapositiva número 2. Para no continuar viendo las demás diapositivas. Simplemente tengo que presionar la tecla Escape o Escape. Que está situada en la parte superior izquierda de mi teclado. Así se cancela la presentación. Y ya puedo hacer las correcciones adecuadas a la presentación. Entonces, yo ya le pude en el menú de diseño ponerle un tema a mi diapositivas. De la forma en que puedo hacer que se muestran las diapositivas cuando estoy presentando, es viniéndome al menú de transiciones. Transiciones se refiere a la forma en que va a aparecer mi hoja, mi diapositiva, al momento en que estoy presentando. En lugar de estarse cambiando nomás, simplemente una, dos, tres. Le puedo poner un efecto. El efecto es en el menú de transiciones, aquí. Si quiero ver más transiciones, yo le puedo decir, bueno, la primera que aparezca como si fueran unas cortinas de cine. Entonces, cuando aparezca mi presentación, ya le puse una transición a la primera diapositiva. Si quiero ponerle a la segunda, me vengo aquí a la número dos y digo, bueno, a la segunda diapositiva le voy a poner esta transición que se llama vórtex, donde se van a mover, los cuadros van a girar y ese es un efecto. Si quiero ponerle otro efecto a la diapositiva tres, me vengo aquí. Le voy a hacer el de como un panal de abeja. En el número cuatro, voy a hacer que se desaparezca. Como si fuera movimiento de agua. El número cinco. Se dan cuenta, estoy seleccionando la diapositiva y me estoy viniendo al menú de transiciones para escoger la que yo quiera. Pues lo voy a exponer como si fuera un origami. Si yo ya quiero ver cómo se ve mi presentación con los efectos de transición, lo único que tengo que hacer es presionar F5. Entonces, ahorita va a empezar la transición de la diapositiva número uno, que fue las cortinas. Para ver la siguiente, presiono la flecha que apunta a la derecha en mi teclado. Puedo presionar la barra de espacio en mi teclado o presionar el botón del lado izquierdo en el mouse o en el ratón. Ahí está la otra transición en la diapositiva número dos. Diapositiva número tres. Entonces, las transiciones son efectos entre las diapositivas. En inglés le dicen slide. Slide número uno, slide número dos, slide. Nosotros los conocemos como diapositivas. Una diapositiva, si quieren hacer una comparación, es una hoja en blanco donde le puedo poner texto e imágenes. Y ya terminé. Ahora si digo, bueno, me gustaría poner ciertas imágenes. ¿Verdad? Puedo poner imágenes viniéndome al menú que dice insert, ingresar. Tengo dos opciones para ingresar imágenes. Una. Pictures. Quiere decir que la imagen o la fotografía ya la tengo grabada en mi dispositivo electrónico. En mi computadora, en mi computadora, en una memoria o conecté mi celular. Cualquiera de las opciones que acabo de explicar, puedo sacar la fotografía. Por eso dice pictures. Esto es algo que ya está grabado. Si yo me vengo aquí. Me vengo al menú que dice pictures. Y puedo buscar alguna fotografía que yo tenga. Evaston, Pablo, Blabry. Lo selecciono. Le digo insert. Y aquí aparece la fotografía. En esta versión que estoy utilizando en PowerPoint 2019, me da unas ideas de diseño. Esto es algo nuevo en la versión 2019. ¿Cómo lo puedo activar? Si me vengo en el menú diseño, al último en el menú D, dice ideas de diseño. Si me gusta una de aquí, simplemente presiono el botón de la de izquierdo y listo. Ya cambié el diseño. Si me voy al número dos. Digo, ay, me gustaría poner una fotografía referente a computación. Pero no tengo ninguna fotografía referente a ese tema. ¿Qué puedo hacer? Venirme al menú que dice insert. Online pictures. Aquí mi computadora o mi laptop o el. Device que estoy utilizando. Tiene que tener acceso al internet. Aquí tengo que ponerle. Bueno, voy a poner algo de computación. Voy a buscar información. En este caso, ¿qué? Fotografías. Ok. Perfecto. Aquí está la fotografía. Al momento que presiono el botón del lado izquierdo. El menú o la opción que dice insert, ingresar, se habilita y pone en paréntesis un número. Ese es el número de cuántas fotografías o imágenes he podido seleccionar. Yo puedo ingresar varias fotografías. Andamos presionando el botón del lado izquierdo. O dice dos, tres. Si no quiero, le vuelvo a dar un clic donde está la marca esa. Como decimos en español, la palomita esa. La puedo remover. Me vengo en insert. Y me voy a poner una fotografía. Wow. La fotografía está muy grande. ¿La puedo cambiar? Sí. ¿Cómo? En la parte inferior izquierda o en la parte inferior derecha, le puedo cambiar el tamaño. O me puedo ir a la parte superior izquierda o en la parte superior derecha. Mi puntero del mouse se convierte en una flecha donde me indica hacia dónde me puedo mover. Aquí me dice que me puedo mover diagonalmente. Para poderla hacer pequeña, necesito presionar el botón del lado izquierdo, mantenerla presionada y hacerlo hacia abajo. Y ya cambió. Si les gusta una de las ideas de diseño que están aquí, simplemente escójala. Y ya la cambió. Si quieren cancelarlo, como dicen en inglés, undo, se viene en este menú que parece una flecha que gira hacia la izquierda. Como si fuera una vuelta en U. Yo puedo poner esta fotografía y la puedo poner aquí. Mover. ¿Cómo la muevo? Pongo el mouse en medio. Presiono el botón del lado izquierdo. Lo mantengo presionado y lo voy arrastrando. Cuando yo ingreso una fotografía en la parte de arriba, aparece un nuevo menú que dice Picture Tools, las herramientas de la imagen o de la fotografía. Con el menú Forma, formato. En este menú yo puedo ponerle un marco a la fotografía. O le puedo poner unos efectos a la fotografía. Que tenga un reflejo. Etcétera. Yo le puedo dar formato a la fotografía como seleccionándola. Presionando el botón del lado izquierdo en la fotografía. Y me puedo venir al menú que dice Picture Tools, Forma y cambiarlo. Me vengo al slide número 3. Quiero buscar una fotografía o una imagen de Microsoft Word. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que venir al menú que dice Insert. Ingresar Online Pictures. Le pongo Word. Enter. Si me gusta esta fotografía. Imagen. Presiono el botón del lado izquierdo. Y le digo Insert. Ingresar. Está muy grande. Arriba a la izquierda. Presiono el botón del lado izquierdo. Y lo voy haciendo pequeño. Y ya lo puedo mover. ¿Ven este cuadro extra que está aquí abajo? Esto es algo nuevo en la versión 2019. Estos son los copyright derechos de autor. Si le doy un clic afuera, se quita lo marcado. Lo selecciono. Presiono el botón del lado izquierdo en la línea de los bordes. Y lo puedo borrar. Microsoft lo que está haciendo con esta versión. Es evitar cualquier demanda por derechos de autor. Que siempre que ingresemos una fotografía, necesitamos saber si podemos utilizar esa fotografía. Si mi presentación va a ser para vender un producto con fines de lucro. Quiere decir, obtener una ganancia. Tengo que tener mucho cuidado con las fotografías que uso. Porque pueden tener derechos reservados. Si es para hacer una presentación de unos 15 años, una fiesta familiar, un álbum fotográfico, etc. No hay tanta preocupación porque no voy a recibir un beneficio económico. Si me vengo a la slide número 4. A la diapositiva número 4. Me vengo en Insert. Online Pictures. Yo ahora voy a buscar una imagen. Una fotografía de Excel. Que es una hoja de cálculo. Selecciono. Insert. Y tengo que hacer los mismos pasos. Arriba a la izquierda. Presiono el botón del lado izquierdo. Lo voy bajando. El mouse en medio. Y lo voy subiendo. Los derechos de autor. Tengo que dar un clic afuera. Y luego darle clic donde dice derechos de autor. En el borde. Y presionar Delete. Para que no aparezca en mi presentación. Me vengo a la presentación número 5. Que dice Microsoft PowerPoint. Insert. Online Pictures. Y tengo que buscar una imagen. Una fotografía de PowerPoint. Y presionar la tecla Enter. La tecla Enter en este caso quiere decir. Busca. Encuentro la diapositiva. Perdón. Encuentro la fotografía. Y insert. Ingresar. Está muy grande. En la parte superior izquierda. En el círculo. Presiono el botón. Y lo voy bajando. Y luego en medio. Lo subo. Que los derechos de autor. Que algo. Lo selecciono. Y en el borde. Le vuelvo a seleccionar. Y presiono Delete. Y se vuelve. Si yo hago mi presentación. Si la muestro. Que es la palabra correcta. Así se va a ver. Ya con fotografías. Presiono el botón del lado derecho izquierdo del mouse. O la flecha que apunta a la derecha. Esa es la transición. Es el efecto entre diapositivas. Y ahí se ve mi fotografía. Esa es la transición. Entre diapositivas. Y ahí está la fotografía. Y así me estoy moviendo. Presionando el botón del lado izquierdo. Es un programa para hacer presentación. También yo puedo ponerle. Efectos. O animaciones. De la palabra correcta. En mis imágenes. O en el texto. Yo le puedo dar un clic a la imagen. En este caso a la fotografía de Microsoft Word. Y me puedo venir al menú que dice animaciones. Hay cuatro tipos de animaciones. La verde que es de entrada. La amarilla va a ser. Algo o movimiento. La roja. Es de salida. Y la blanca. Que dice motion pad. Es que se puede ir del punto X. Al punto Y. Se puede mover. O desplazar. Que la palabra correcta. Yo puedo decirle aquí. Fly in. Que aparezca. Se dan cuenta. Como aparece ahora. Y pone un número. Este número indica. Cuántas animaciones. Yo le he agregado. A esta fotografía. Yo le puedo agregar. Más de una animación. Para agregarle la segunda animación. Me tengo que venir aquí. Y le dice. Add animation. ¿Qué es lo que quiero que haga? Bueno. Ya que apareció. Voy a hacer. Que gire. Me voy a ir. A la. Diapositiva número cuatro. Voy a seleccionar la fotografía. O la imagen. Le voy a aplicar. Una animación. Que salga rebotando. Me voy a la. Diapositiva número cinco. Y este. Le voy a decir. Que le voy a poner una animación. Donde aparezca. Algunas animaciones. Se van a ver. Bien rápido. Otras. Más lentas. Si yo presento. O veo mi presentación. Esa es. La diapositiva número uno. Presiona el botón del lado derecho. Para moverme. A la siguiente. La transición. Diapositiva número tres. Se dan cuenta. Que no se ve la imagen. De. Microsoft Word. Porque la aplique. Una animación. Hasta que presione. El botón. Izquierdo del mouse. O presione. Una tecla. Mi teclado. O la flecha. Que apunta. Sea a la derecha. Se va a aplicar. La animación. Y como le puse. Dos animaciones. Ahí está. La segunda animación. Me muevo. A la siguiente. Diapositiva. Esa es la transición. No se ve. El icono de Excel. Hasta que. Presiona una tecla. Esa es. La animación. Esa es la transición. Y la animación. Es que apareció. El icono. De PowerPoint. Entonces. En mi presentación. Le puedo agregar. Texto. E imágenes. Texto. E imágenes. Puedo aplicar. Animaciones. Al texto. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionarlo. Y yo le puedo decir. Aplica esta animación. Flying. Que se vaya mostrando. ¿Se dan cuenta como aparece? Yo me puedo ir a la. Número 3. Decirle. Bueno. En lugar de seleccionarlo. Línea por línea. Le voy a dar. Click en el cuadro. En el placeholder. Y me voy a poner. En animaciones. Y le voy a hacer. La misma animación. Flying. Ahora lo voy a hacer. Una por una. Puedo aplicar animación. Al texto. Sí. Puedo aplicar animación. A la imagen. Sí. En el texto. O lo puedo seleccionar. Para que lo haga. Todo. Al momento. O simplemente. En el borde. Del placeholder. Donde. Se pone la información. Lo selecciono. Y ya le digo. Qué es lo que quiero hacer. Vamos. Fórmulas. Funciones. Y gráficas. Me voy a la. Diapositiva. Número 5. Y también. Hago lo mismo. Quiero hacer. El efecto. A todo. El texto. Lo selecciono. Animaciones. Vamos a ver. Que no encuentro. Ninguna animación. Aquí. Que me llame la atención. O no sé. Qué vaya a hacer. Lo que puedo hacer. Es. Venirme. Hasta aquí abajo. Que hice. Más animaciones. De entrada. Más animaciones. De movimiento. Más animaciones. De salida. Más animaciones. De distancia. Le doy un clic aquí. Me aparece este menú. Cómo puedo mover esta ventana. Si puedo. Si pongo el mouse aquí. Y presiono el botón. Del lado izquierdo. Aquí me dice. Todos los nombres. De las animaciones. De entrada. Porque es el color verde. Si yo le presiono. El botón. Del lado izquierdo. Me va a mostrar. Una vista previa. De lo que está haciendo. Y ya puedo decidir. Si me gusta. Digo. Qué es esto. Ok. Ya veo de qué se trata. Flow down. Ok. Si me gusta. Esta animación. Simplemente la digo. Clic en ok. Ya sé. Ya cuando hago. Mi presentación. Presento. Mi presentación. Me vengo aquí. O presiono. F5. Mi teclado. O me vengo. Al menú. De slideshow. From beginning. Ya estoy poniendo. Mi animación. No avanza. Hasta que yo presione. Una tecla. O presione. El botón. Del lado izquierdo. Del mouse. Hace la transición. No se ve el texto. ¿Por qué? Porque le puse. Una animación. Cuando un objeto. Objeto. Definimos. Texto. Imagen. Tiene animación. No se va a mostrar. Hasta que yo presione. Un botón. O el botón. Del lado izquierdo. Del mouse. Digo. Ay no. Qué cansado. Estar presionando. Botón. ¿Puedo hacerlo automático? Sí. Puedo hacer que mi presentación. Corra. Esa es la palabra que utilizamos. Automáticamente. ¿Cómo? Viniéndome aquí. Donde dice. Transiciones. Hasta el último. De los menús. Aquí en donde dice. On mouse click. Quiere decir. Hasta que presione. El botón del mouse. Avanza la siguiente. Tengo que remover. Esta palomita. Esta marca. Presiona el botón. Del lado izquierdo. Y selecciona este. Que dice. After. Después de que. Y aquí le puedo agregar. Segundos. Utilice la flecha. Que apunta hacia arriba. Para agregar. La flecha que apunta. Hacia abajo. Para disminuir. Entonces le digo. Bueno. Después de cinco segundos. Pásate a la siguiente diapositiva. No que son muchos. Bueno. A tres segundos. Me voy a la número dos. Le quito el mouse. Este. Digo after. Y le agrego. Cuantos segundos. Me voy a la número tres. Le remuevo un mouse click. Selecciono after. Después de cuántos segundos. Uno. Dos. Me voy a la cuatro. Remuevo donde dice. Un mouse click. After. Le agrego. ¿Va eso de una forma. De ponerlo todo. De una vez. Si. El único problema. Que le digo. Apply to all. Va a aplicar. La misma. Transición. Y lo mismo de after. Después de. Pero como le puse. Una transición diferente. A cada uno. Por eso lo estoy haciendo. Individualmente. Le. Le quito. Le remuevo. Un mouse click. Agrego. After. Y cuántos segundos. Y ahora ya puedo correr. Ejecutar mi presentación. Sin necesidad. De presionar. Ninguna tecla. Se debe que. Correr. Mi presentación. Se tiene que ejecutar. Entonces. Ahí está contando. Cinco segundos. Está haciendo la transición. Aquí también. Hace la animación. Dos segundos. Hace la transición. Cualquier animación. Lo está haciendo. Imagen. Texto. Transición. La tercera. Diapositiva. Animaciones. Animaciones. Y terminamos. Y se va. Transición. La cuarta. Animación. Animación. Y se termina. Esta es la forma. En que yo puedo hacer. Una presentación. En Powerpoint. Agume. Y se termina. Me concedí. Una presentación. Vil english. Deaprak. Deaprak. Seguise. Deaprak. Y se. concentration. ų. traders.